bueno ahora que está colocada las cabas y que ya encontramos el sitio el viento hoy nos está como poniendo las ideas en revolución sí sí nos está revolucionando un poco las ideas pero bueno vamos a charlar mientras no viene la racha y en la racha vamos a fijarnos qué es lo quería interrumpir justo en ese momento me parece muy bien patricia porque me traes aquí al cargado te pedí que buscas en un sitio que te que resulta interesante sí y me trajiste aquí sí pues aquí pasé mis veranos de infancia si yo aprendí a nadar en esa playa en serio sí y todas las tardes venía aquí al cargadero con mi madre con las vecinas de la calle y merendábamos después aquí porque es una playa que da el sol solo por la mañana pero luego por la tarde cae y queda la playa sombría entonces subíamos al prado que estaba un poco distinto a como está ahora pero aquí pasé mis tardes de verano en la infancia oye si tuvieras que contar a esa patricia desde aquí cinco puntos claves de tu historia que ya no lo conocería todavía que le contarías bueno te dejo tres que cinco igual son muchos o sea ya está aquí ahora y como no vivió tu vida tú le vas a contar tres cosas de valor bueno vaya pregunta me acabas de hacer bueno vaya pregunta me acabas de hacer lo que te queda guapa lo que te queda guapa bueno pues está resucitado bueno yo te lo agradezco inmensamente porque me hace pensar que hice una buena pregunta es difícil es difícil contarle pues que su vida va a cambiar de un día para otro con 26 años que siempre lo cuento con de una manera muy natural pero ahora me está costando un poquito porque a mí con 26 años me diagnosticaron una leucemia y entonces eso hace que tu vida cambie totalmente así que con esa cosa ya está no se me ven los pelos de punta porque llevo ropa y quiero no sé por qué ahora se me saltan un poco las lágrimas pero lo cuento siempre de una manera muy natural porque ya pasaron muchísimos años y porque para mí aunque es una de esas cosas que te cambian la vida para en muchos sentidos no lo viví de una manera muy muy traumática no entonces si el diagnóstico es complicado pero después yo siempre lo llevé de una manera muy muy natural y un proceso muy en el fondo muy fácil ahora que lo veo a otro pasado lo llevé muy bien siempre estoy trasplantada de médula de mi padre o sea que son esas cosas que le pasan a muy poquita gente los trasplantados de médula normalmente o son de un hermano o si no ya te tienes que ir a un donante de médula no emparentado esas cosas pero para mí pues salió todo muy bien y siempre lo cuento de una manera muy natural pero ahora me está costando un poquito por ese que le dirías a esa patricia que estaba por ahí corriendo bueno pues que te va a cambiar la vida de un día para otro bueno y que encontrará recursos para salir adelante así claro por eso yo creo que a partir de ahí aprendí a vivir en el presente y es para mí súper importante vivir en el presente claro porque nos tiene que pasar algo así porque además tú tienes ese peso para poder contar la historia mira igual no tenemos que hablar de esto igual esto es lo importante ves que ahora vino la racha dale duro ahí porque estamos tan desconectados tío y tiene que pasar algo así para que de repente ah ahora que esto tiene que ver con cuando me jubile cuando haga cuando no sé qué si de repente viene la vida sí esa es la vida esa es la vida sí porque yo acababa o sea la carrera justo fue cuando acabé la carrera que es cuando tienes mil planes no porque hasta ese momento pues todo fluye que si con el instituto esta universidad al pimpá pues ahora cuando acabe de estudiar voy a hacer voy quiero hacer quiero ser y de repente viene la vida y te hace no vive ahora vive ahora y a partir de ahí empecé a vivir en el presente entonces yo no soy una persona de hacer planes a largo plazo ni de ahí supongo que viene mi capacidad para hacer cambios porque vivo en el ahora bueno yo por mí damos finalizado aquí ya o sea ya superarlo va a ser difícil sabía que te lo iba a decir en algún momento de la entrevista porque para mí es que es un pilar en mi vida hay un antes y un después aunque tenía 26 años y ahora tengo 44 pero marca creo quien soy ahora entonces pues eso eso y muchas cosas que vinieron detrás pero este es uno de los puntos grandes de inflexión hubo otros pero este es el importante no sé que cuando ves a gente que está tan anclada al ego ya está movida anclada y anclada a todo a un trabajo que no te gusta a todo lo que te ancla o ya no lo que te ancla a lo que te anclas tú sí sí la movida nos la montamos nosotros claro pues a mí me me da pena que la gente no sepa soltar y vivir es como ahora me pregunta bueno y la tienda bueno pues la tienda es ahora el futuro bueno el futuro es incierto para todo el mundo sí bueno o sea ya no estamos en una situación normal como estábamos hace tres años claro no sólo por la pandemia sino por todas las cosas que están sucediendo que a veces claro entonces yo aprendí a eso a adaptarme y a vivir en el momento presente lo que estoy haciendo ahora ese espacio creado ese cerrado amarelo es un vivir en consonancia con con la vida con con el planeta con nuestra salud pero con la salud del entorno entonces hay que pensar más allá de que somos simples humanos no somos simples humanos dentro de un planeta con una biodiversidad inmensa y que es algo que tenemos que preservar porque la vida del planeta es inabarcable para nuestra mente humana de 100 años máximo es como cuando la gente dice no esto siempre estuvo aquí bueno siempre son tus 100 años de vida y no es nada claro no es nada entonces bueno hay que entonces hay que en que nos estamos equivocando uff en mirarnos el ombligo yo creo que sí que lo enfocamos todo al antropocentrismo el ser humano en el centro de y bueno que tiene una ribadeo aparte de que hayas nacido aquí bueno a mí me une el mar me une a ribadeo me une la costa quizás porque pasé muchas horas también de mi vida en la costa acompañando a mis padres cuando iban a pescar y entonces para mí pasear por la costa que une pues desde el cargadero faro y continúa pescar te refieres en barco no por la costa para caminar a la caña claro y vamos los dos sí y entonces íbamos los tres los tres entonces para mí ribadeo es y está unido totalmente al mar al mar cantábrico y a ese olor a que te salpiquen las olas y bueno a ese a ese olor y a esos momentos de paz que te da el mar y que lo curan todo al final pero tú sientes ribadeo de corazón no claro qué representa el color amarillo para ti la luz la energía el verano sí sí bueno eso es el color el verano en galicia es intenso pero cortito es igual yo nací en agosto y para mí el amarillo es energía quiere decir que no fue casual no bueno tiene una parte casual sí sí es una parte casual pero esa casa esa casualidad vino porque y qué color asociarías y el primer color que me vino fue el amarillo ahí sí que lo tenía claro bueno 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 genial creo que nunca había reflexionado tanto sobre el color pero me vino de golpe oye pues de verdad queda para reflexionar porque me hizo antes cuando aparca de la moto aquí delante que está muy bien que haya un aparcamiento de motos justo delante si te das cuenta por delante de tu negocio pasa la línea amarilla que no sé si es de no aparcar algo así pero una línea amarilla bueno una línea amarilla vale que eso ferrado amarelo bueno pues o ferrado amarelo es un espacio de consumo sostenible pensado en tres pilares que son la alimentación saludable la vida sin plástico y los productos de proximidad entonces aquí dentro puedes encontrar productos de alimentación de droguería de cosmética natural para comprar a granel sin plástico la cantidad que tú quieras intento buscar también productos que sean ecológicos o lo más naturales posible y cambiar un poco el sistema o la forma que tenemos de consumir bajar un poco de revoluciones y pensar si realmente necesito comprar esto no lo necesito y me gusta saber de dónde vienen las cosas eso eso ferrado amarelo o sea que el trato aquí es de tienda de barrio de cercanía de sin prisión no también un poco total a mí me gusta que cuando la gente cruza esa puerta que es caldo o sea que yo estas veces que pase por aquí así rápido sin sacarme casco y nada de venía un poco fuera de onda no total tres meses tres meses o sea que eres novata total total aquí como emprendedora soy novata total en el sector y de la parte empresarial es la primera vez que tengo que trabajo para mí que tengo un negocio propio y como percibo el ribadeo un negocio este tipo bueno lo que recibo de la gente es que falta nos hacía esto en ribadeo es una de las frases que más repiten cuando cruzan la puerta entonces eso pues es un poco de esa satisfacción y yo la respuesta siempre es la misma es que a mí también me faltaba y como a mí también me faltaba un espacio así pues decidí crearlo en pleno momento casi de pandemia que no sabemos si se acaba sino o sea hay que ser valiente para emprender justo en este momento bueno yo sentí que era mi momento mi momento personal que necesitaba hacer un cambio con lo que de lo que venía y era como pues es que esa hora cuando tengo yo las ganas y la energía me apetece y creo que soy capaz y ahora es cuando no era mi momento era tu momento y cómo surge la idea es decir era tu momento lo sientes que estabas haciendo pues yo en estos últimos años trabajaba en la cofradía de pescadores como asistencia técnica bueno era la bióloga de la cofradía llevaba un par de añitos ahí pero pero no era lo que yo quería yo no me veía en el sitio en el que estaba dentro de ya no te digo diez años dentro de tres o dentro de cinco no estaba cómoda si había una parte evidentemente del trabajo que me que me gustaba porque bueno yo estoy biología y tiene una relación directa con mis estudios pero quizás no cubría todas mis inquietudes y a mí hay cosas que me pesan más que que el título que el trabajo en sí o esa rama profesional no voy también a la parte personal y la idea surge cuando decido dejar el trabajo en la cofradía porque eso sí que viene es previo a primero dejar de trabajo si no es una rama yo primero suelto no era la primera vez que hacía un cambio así drástico bueno a veces son por decisión propia otras veces son cambios impuestos pero sí que es cierto que mi vida está llena un poco de cambios drásticos y este pues fue uno pero fue una decisión mía meditada de creo que esto tiene que acabar aquí y después ya vemos y entonces a partir de ahí empecé a empezó a yo creo que no fue tanto que yo buscará la idea sino que la idea vino a mí sentí la necesidad de la idea no estaría y ya sí estaba esperando así soltadas probablemente probablemente esté escondida y cuando ya decida soltar crear consciente de ello si la pared yo creo que así fue como lo sentí así fue como lo sentí y entonces estás un día tomando un café o algo así y que dices voy a montar y lo pensé así digo es que yo quiero tener una tienda de este tipo siempre me atrayeron o me sentí muy atraída por este tipo de entornos de consumo cuando salgo de ribadeo y me encuentro estos espacios y me llamaba mucho la atención porque creo en esto claro y de hecho en ribadeo hace tiempo pues hubiera un bar bar tienda que vendían en ecológico tenían cositas a granel bueno a mí esa eso me gusta y desde que creo a modiño desde que cierra modiño como tienda bar y como el espacio que era pues es como que huye no me sentí la necesidad y ahí aparece ahí aparece entonces empiezo a darle vueltas y a decir pues es que si quiero hacer esto entonces pues ya estoy que estoy es todo tipo de es todo el mundo en ribadeo es un tipo de gente en concreto si esto tiene un público concreto aunque sí es cierto que entra gente igual a comprar productos como harina o garbanzos pero en general la tienda tiene una clientela muy diversa en edades pero creo que en forma de vida muy similar están comprometidos con el planeta o con la ecología con lo que comen con su salud y hay mucha gente por ejemplo vegana o que o que tiende al veganismo y eso se nota un montón en el tipo de productos que yo ahora estoy intentando cada vez incorporarnos pero es eso es gente que tiene esa sintonía con un estilo de vida saludable si yo me pongo a mirar aquí precios desde el desconocimiento puede decir vale es que son precios caros vale como comparamos los precios un precio medio alto con el coste del beneficio que tiene tu producto bueno el beneficio porque sabemos cómo fueron cultivados muchos de ellos o conocemos sus orígenes son los productos que son elaborados yo cuido mucho conocer dónde se elabora quien elabora qué materias primas utilizan qué procesos industriales entre comillas o artesanales tiene el alimento que vas a ingerir y después está la parte de que yo te vendo a granel entonces puedes comprar no tengo por qué tirar nada compras lo que necesitas tenemos nuestras casas están llenas las cocinas de alimentos en las alacenas muchos ya caducados o sin sentido pues no esto es una compra consciente voy a comprar lo que necesito bala ahí está la clave no sea un tema consciente la gente no busca un producto si no busca una forma de vida creo que sí o por lo menos me da la risa que me digas esto porque con tu compañera conce coincidimos también un poco en esto no viene a buscar un producto si no viene a buscar un estilo de vida si yo aquí lo veo y lo veo por cuando la gente cruza la puerta de la tienda y igual estoy atendiendo a otra persona ahora te atiende un momentito no no te preocupes que aquí tengo mucho que mirar no aparte pues es como que me siento cómoda cuando cruzo y estoy un ratito en esta tienda vale pues para mí eso ya es mucho si además de comprar te ofrezco un momento de lo que sea pues ya está te estoy aportando además otro beneficio para ti con tu conocimiento como bióloga creo que está conectado totalmente no si está totalmente conectado y además yo trabajé muchos años en unos cuantos años en seguridad alimentaria entonces son pasos pasos que te vienen trayendo al final todo viene todo viene un poco de la mano vale y a nivel negocio como encajas sé que utiliza redes sociales no sé si tienes tienda online no claro porque esto sería vale aquí me interesa esto sería una incoherencia sí para mí sí pero claro esto es esto es muy bonito es una idea muy bonita pero no deja de ser un negocio sí bueno y además qué que también te permite llegar a más gente que se beneficia tu valor claro sí entonces yo evidentemente ahora de entrada no estoy por la labor de plantearme una tienda online pero tampoco es una idea que descarte aunque evidentemente esas dudas de bueno soy una tienda de proximidad y en esto me quiero quedar esa producción local ese consumo local ese compra en tu tienda de barrio pero bueno hay que vivir hay que comprar productos y hay que continuar aprendiendo y todo eso es y hablando de aprender no sé si a lo mejor también das algún tipo de consejo porque claro yo puedo llegar aquí decirte vale me das faría de algarroba y te puedo preguntar oye que me vendría bien para no sé qué no sé cuánto bueno ahí estoy todavía formándome cada vez más y sobre todo creo que me sirve mucho para aprender todas las preguntas que surgen de la clientela y ahí yo lo que no sé cuando alguien me pregunta algo hoy me ya me pica la curiosidad es curiosa e investigas para claro que chulo y utilizar mucho por lo que yo veo instagram si no utilizo mucho instagram para todos los días todos los días y cómo hay que gestionar esto de las redes sociales para el negocio porque si no lo equilibramos qué pasa bueno como lo ves yo veo que hay que comunicar es necesario comunicar que comunicar no significa vender quieres puedes estar siempre haciendo post de venta 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 pero creo que también es muy interesante mostrar otras cosas enseñar no sé bueno porque me apetece claro realmente estás comunicando claro o sea si yo veo a alguien que está de buen rollo que y que transmite esa energía probablemente me apetezca más entrar en tu espacio claro que hago yo al final intento plasmar lo que a mí me gusta ver que quizás es un punto erróneo no lo sé pero yo cuando yo era usuaria de instagram más que de facebook últimamente más de instagram y si yo era de stories stories cuando hay algún histórico no me interesa vaya rollo siguiente siguiente entonces yo dije que me gusta ver a mí que me hablen de una manera muy directa muy corta y muy viva pues eso es lo que yo intento hacer vale podemos dividir en categorías los productos que tienes la tienda sí sí de hecho en la tienda está dividido en dos espacios muy diferenciados por una cuestión legal pero porque además es mucho más cómodo alimentación productos a granel y después empezamos con los envasados y todos los envasados sí que procuro que sean de cerca es decir yo tengo mermeladas de vurela caurel taramundi y puerto de vega y quizás amplio a salgadelos y una chica de burense que además hace cosmética que es nela gourmet que ya estuvo presente en la tienda navidades sé de dónde vienen que aportan cada cada producto como se elabora eso es lo que me interesa y a partir de ahí estoy descubriendo un mundo de productoras y productores que tengo muy cerca que es una pasada claro qué guay o sea que realmente cuando tú estás vendiendo algo sabes lo que vendes sí sé lo que podrías contar una historia casi de cada siempre lo hago si lo sé procura hacerlo de hecho como que tengo así distintas estanterías y hay estanterías pues que igual evidentemente son productos que quiero tener en la tienda pero ya vienen de un distribuidor que quizás yo no conozco a quien está detrás sé que es una empresa pues con peso con una marca en eco o no pero sí que está alineada con tus valores eso es pero viene de distribuidor evidentemente pero lo que viene de productor pequeño de los que vienen por la puerta atrás de las cajas esos lo sé me los conozco todos vale vi antes que vendías una bueno no sabía llamar un pago si puedo decir el precio si cuatro euros si vale defiéndeme lo pues mira es un pan pero viendo porque lo hago todos es un pan de masa madre está elaborado en neguera de muniz por una familia que son una pareja muy joven con dos niños que apostaron por la vida en el rural y por la materia prima y la buena forma de hacer pan como ya no se hace o cada vez se hace menos aunque es cierto que se está retomando y ya está es fermentación lenta el pan tarda casi 48 horas dura su fermentación antes de entrar al horno y de hecho su empresa se llama lento corporation con lo cual vamos a disfrutar de un pan no yo acabo de ver el pan ahí claro ahora me lo estás contando y me estoy imaginando una pareja ya me estoy imaginando a los niños claro ya todo eso le da mucho más valor claro que le da valor y encima el pan está buenísimo que al final es lo que nos importa porque vendemos alimentos y aunque comemos por los ojos nos tiene que gustar lo que comemos y cuando lo pruebas es una explosión de sabor y está vale que prueba repite a nivel negocio todavía eres casi un bebé total dime un sueño de emprendimiento para los siguientes tres años bueno que o ferrado marelo sea un lugar de referencia ampliar la parte de tienda a esa pequeña tras tienda que tengo ahí atrás con la que quiero empezar a hacer también talleres en presentaciones de libros bueno y que tenga también el espacio ferrado marelo como tal un valor dentro de la comunidad a la que pertenece que pueda aportar algo a la comunidad vale ese sería mi sueño bueno y lo vas a conseguir en este año seguramente bueno lo vamos a intentar recone de las partes fundamentales es la de alimentación sí y cuál es la otra la otra es la droguería ecológica a granel que quizás es un poco la novedad para el para arriba de o el entorno en el que estamos es la manera de evitar el usar y tirar de todos esos envases de plástico que te encuentras en el súper cuando vas a comprar los 40 productos de limpieza que compramos para casa y que realmente no necesitamos tantos pero es lo que nos venden entonces cuando vas al súper droguería todo eso de las estanterías es basura o va a ser basura todos esos envases de plástico entonces vamos a cambiar un poco el chip vamos a reutilizar los envases que ya tenemos en circulación minimizando así el consumo de plástico y además el producto que voy a utilizar para la limpieza y que tengo que limpiar tengo que lavar los platos tengo que lavar la ropa todo eso bueno pues vamos a evitar llenar más de tóxicos el mar es un poco pensando sobre todo en esa defensa de los mares del océano con productos biodegradables sin fosfatos sin tóxicos veganos sin crueldad animal no testados en animales y ese es el valor que tiene la droguería a granel en ecológico que es la mitad de la tienda pone cosmética también pone cosmética natural vale eso y eso va un poco en la misma la misma línea sólo que para en la misma línea igual que ingerimos alimentos que bueno pues busco un alimento eco o si busco una lenteja que no venga de eeuu y que venga de tierra de campos que es donde tienen que ver las lentejas pardinas o el garbanzo de fuentes aúco de pedro sillano vale pues quiero una cosmética que cuando yo me aplico los productos en mi piel que mi piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y que va a absorber todo lo que le doy igual que cuando ingiero algo pues que sea respetuoso sobre todo con mi cuerpo y que sea también respetuoso con el medio ambiente entonces ahí también hay un espacio de cosmética natural que está basada en en esto vale en ser respetuosos con nosotros mismos y hay también cuido mucho el origen porque los productos que tengo de cosmética natural pues unos vienen de burela que hay una empresa pequeñita argalla bueno pequeñita de pequeñita nada que la buena cosmética natural con mucho peso y una relación estupenda calidad-precio tengo productos de cosmética natural que vienen de gijón o de ourense o de un espacio rural también de teruel que es la matarrania bueno busco también el origen como yo a por ejemplo que vienen pues de la zona de la gulloa entonces eso también está ahí y es importante en nuestra vida claro lo tienes bien como segmentado muy concentrado es decir como dos lados pero que tienes un abanico muy amplio de de productos sí para al final dar una oferta que nos pueda cubrir un estilo de vida pues eso saludable sin plástico coherente con la forma de pensar o está esta filosofía de vida